Tecupae nos visita hoy aquí en MP3, hay un nuevo disco, un nuevo sencillo, pero vamos a conocer un poco más de esta agrupación venezolana. Bueno amigos de Latinoamérica, esto es Tecupae para MP3, les habla Miguel, Rocky y Sundin, somos los tres cantantes de la agrupación. Bueno Tecupae es una agrupación que nació hace ya 15 años, en el año 1994, empezó a, nos influenciamos en lo que era Carlos Vive, los clásicos de la provincia, ya en el año 99 grabamos nuestra primera producción titulada La Odisea y bueno ya Tecupae empieza a tomar su sonido, un concepto musical de fusiones latinoamericanas. Bueno y ya que Venezuela estamos posicionados en el norte del continente y tenemos influencia de música de todos los continentes y de todas las regiones. Y bueno Tecupae ya ahora en el 2009 estamos promocionando nuestro sexto, nuestro sexto álbum para los que no nos conocen y pueden saber más y pueden conocer más de Tecupae a través de la www.tecupae.com Tecupae como todos los artistas tienen una inspiración, una guía o un motivo para preparar su línea musical, estos panas se han influenciado por, al principio de su carrera, por el colombiano Carlos Vive, clásico de la provincia, ese trabajo discográfico que nos presentó años atrás este colombiano, bueno de allí los chicos de Tecupae se dejaron influenciar para ir abriéndose camino artístico dentro de Venezuela. Pero los chicos de Tecupae continúan con nosotros en MP3. Ok, bueno nosotros nos iniciamos lo que era la música, nos hemos influenciado por la música de Carlos Vive hace unos 15 años atrás porque Tecupae nace la idea de, en la grabación del colegio, quisimos hacer una agrupación para tocar en la fiesta de la grabación y para ese entonces estaba de moda lo que era la música de Carlos Vive, iba entrando a Venezuela, iba entrando a Maracaibo porque Colombia la tenemos al lado como vecino de Maracaibo. Y nos aprendimos tres temas de Carlos Vive para nuestra grabación. Todo comenzó como una huachafa y ya luego amigos y allegados a nosotros nos pidieron que tocábamos en fiestas de cumpleaños y en algunas reuniones que tenían familiares. Entonces comenzamos a tomar ya este trabajo como algo serio, comenzamos a, dijimos bueno por qué no vamos a hacer una banda y por qué no tomarlo en serio. Ya hoy en día son 15 años de trabajo, hemos pasado por tantas cosas, hemos conseguido nuestro ritmo musical propio, nuestra esencia propia y hoy en día le hemos dado un sello a lo que es la palabra Tecupae, es nuestro ritmo musical, es la música que hacemos y para un futuro queremos que se recuerde ese ritmo musical como el ritmo, simplemente el ritmo Tecupae. Etimológicamente no tiene un significado, si lo buscas en el diccionario Tecupae no tiene un significado etimológico, es simplemente el nombre que quisimos darle a nuestra música. Ya desde hace 15 años salió la idea de algún amigo, de uno de nosotros, salió bueno por qué no le ponemos Tecupae y a manera de huachafa, así le pusimos a la agrupación y hoy en día quisimos conservarlo y gracias a Dios ya en Venezuela nos conocemos con ese nombre y en algunos países ya nos conocen con ese nombre, hemos traspasado fronteras y hemos llegado a Colombia, a Lima, a Perú, a algunas ciudades de Estados Unidos y bueno queremos que de aquí en adelante nos sigan conociendo con ese nombre, fuimos Tecupae. Los inicios de todo artista nunca son fáciles, Tecupae no es la excepción, hubo una carrera artística que comenzó con muchos tropiezos, pero lograron la fama en Venezuela, ahora van por la fama internacional. Bueno mi nombre es Zundin Garue, yo quiero comentarles un poquito de los que son los inicios de Tecupae, porque no fue fácil, de verdad que no fue fácil recorrer Venezuela ahora como lo estamos haciendo. Bueno Tecupae comenzó con un disco que fue como nuestro hijo, la creación de lo que de verdad queríamos presentar, el proyecto Tecupae. Entonces bueno, por supuesto éramos niños, estábamos comenzando en lo que era el ámbito musical, bueno y poco a poco empezamos a buscar como que el sonido de Tecupae, eso incluyendo el sonido también con aquellas personas que vayan a representar lo que es el disco, en eso pasaron dos discos que fue La Odisea, el otro disco fue Viviendo, y bueno gracias a Dios que pudimos encontrar el sonido de Tecupae en el tercer disco, que es Tres Semanas Cuatro Días, que fue el disco que de verdad que nos abrió esa puerta para poder conocer toda Venezuela, gracias a nuestro también manager Irving Flores que tuvo, bueno, confió en Tecupae. Y bueno pudimos presentarle todo lo que tenía, bueno todo lo que tenía Tecupae guardadito, que eran los bailes, que eran toda su música, que era la energía que nosotros transmitimos al momento de cantar en un concierto. Pero bueno, sí, Tres Semanas Cuatro Días fue el disco que de verdad hizo que nos abrieran esas puertas, no fue fácil, tuvimos que pasar por muchos años para conocer lo que es la música, conocer muchas cosas, son tantas cosas que hay que conocer, por ejemplo si necesitas hacer un tema tiene que durar tres minutos treinta máximo, porque si no la radio no te la coloca, o sea son muchas cosas que hay que aprender para poder llegar, bueno, a conocer toda Venezuela y de verdad que eso lo pudimos aprender a raíz de ese disco Tres Semanas Cuatro Días, luego empezamos a hacer un nuevo disco que se llamó Revísame, que es nuestro cuarto disco, ahí como que empezaron a madurar un poco más las ideas y fue donde nos dieron la oportunidad de que nos conocieran un poco más, tanto en Venezuela como en el extranjero, pudimos conocer Perú, pudimos conocer Colombia, fuimos para Aruba, nos presentamos en la calle 8 de Miami, muchas presentaciones en los Estados Unidos, de verdad que a nosotros nos pareció que bueno, hemos tocado como un punto, de verdad que nos costó mucho llegar, pero bueno, nos falta mucho por conocer cosas, pero de verdad que no ha sido fácil, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho amor, mucho amor, de todo modo correcto, mucho amor al momento de presentar cada disco que tenemos nosotros. Seguimos conociendo un poco más de esta agrupación venezolana Tecupay, unos muchachos que han robado corazones a muchas fans en Venezuela y Latinoamérica, y precisamente este continente ha tenido la oportunidad de recibirlos en diferentes presentaciones, promociones y los temas de estos fans han sonado muy bien en Centro y Suramérica. Conocemos entonces un poco más de estos fans y cómo ha sido la receptividad en Latinoamérica para esta agrupación venezolana Tecupay. De verdad que ahora con estas nuevas producciones de Tecupay estuvimos visitando varios países en Latinoamérica y de verdad que hemos logrado muchos contactos y bueno, estuvimos en Perú, ya vamos a estar en el verano del 2010 en la playa en Lima disfrutando con Julie Friend y allá en Perú y bueno, el trabajo de promoción fue excelente, visitamos todos los medios, la televisión, la radio y bueno, particularmente en Perú nos llevamos una grata sorpresa ya que cuando visitamos la primera vez Perú, que no habíamos ido nunca, el tema Voy a Marte había tomado ya los primeros lugares previos a nuestra visita, entonces ya Tecupay había sonado con fuerza, con mucha importancia y ya nos conocían allá, entonces fue una sorpresa muy grata que llegamos a Perú y ya Tecupay nos sentíamos como en casa, o sea, la receptividad, la energía que la gente nos recibió con muchas energías positivas. Estuvimos también en Barranquilla y bueno, ahora más adelante vamos a hablar de la fusión y de las alianzas que estamos realizando para este nuevo disco de Tecupay que sale en el 2010 que ya estamos promocionando, que vamos para lograr entrar en todo el mercado latinoamericano, así que Latinoamérica pendiente que Tecupay pronto va a estar visitándolo. Esta agrupación venezolana viene preparando su sexta placa discográfica, un álbum que viene con colaboración importante de dos artistas internacionales, vamos a conocer en boca de Tecupay acerca de este nuevo disco. Bueno, Tecupay ya está trabajando en su nueva producción, ya tenemos dos temas aquí en Venezuela, pronto van a estar sonando en el resto de Latinoamérica, el disco va a estar compuesto por 10 temas, todavía no tenemos nombre, tenemos dos temas listos y ocho más que ya están en la preproducción, tenemos gente invitada, compositores invitados como gente de voz bass, Luis Leal, Luigi Castillo de voz bass, integrantes de nuestra banda, Jorge Luis Chacín, Fernando Osorio, y bueno, vamos a seguir con el mismo lineamiento que trae Tecupay, y lo que va a identificar a este disco es que ahora le queremos dar un toque más internacional para llegar a todos los países de Latinoamérica, y vamos a hacer una estrategia invitando a artistas internacionales de diferentes países, y ya bueno, ahorita más adelante vamos a conversar qué artistas van a estar acompañándonos en nuestra nueva producción.